Yo soy Daniel Martínez, ¿cómo nace el proyecto? Cuéntelo un poco a la gente. El proyecto hace mucho tiempo tenía pensado de hacer una revista deportiva. Primero me ingresé como hacer una revista de un solo deporte, pero dejando bien la cuestión publicitaria, es muy difícil tener de un solo deporte. Mi violencia es solo deporte y me reuní con varios periodistas de solo deporte, de fútbol, y primero haciendo el contacto con los periodistas, se fraguó la idea. Ya definitivamente analicé que no queda cada dos meses hasta que la revista, eso no va a quedar en una revista, con muchas revistas que salen, la revista va a seguir, por eso hice este lanzamiento con los periodistas y amigos, para darle el sí, o sea que la revista va a seguir saliendo del 15 de diciembre hasta la segunda edición. Creo que es maravillosa, buena, cae bien en el medio porque aquí creo que estamos huérfano de esta clase de medios, porque cada día se va cerrando mucho más el espacio en Cartagena, en lo que tiene que ver con la información deportiva, por aquello de que las emisoras ya no están arrendando espacios. Creo que una revista como Deportivísima cae muy bien en el medio, además de que el material, como fue ella, es importantísimo, muy bueno, tiene buenos colaboradores, periodistas importantes, y eso creo que va a ir marcando de a poquito, seguramente que va a ir creciendo, pero lo más importante es que inició con buen pie, generando una muy buena impresión dentro de todo el público consumidor, yo creo que eso es lo que comienza a marcar la diferencia. Mire, un interesante documento, yo creo que nosotros siempre nos quejamos de que la gente del deporte no lee, pero bueno, no lee porque no hay cosas escritas, entonces tenemos que celebrar que esta revista excelente en cuanto a calidad, en cuanto a presentación, sirva como un instrumento para aquellas personas que estamos metidos en esto del periodismo, que nos gusta el deporte, y que podamos tener un referente para cualquier actividad que se pueda presentar. Honestamente, cuando me invitaron a participar de esta publicación, no me alcanzé a imaginar que era un proyecto tan importante como este que se nos está presentando hoy. La verdad es que me siento gratamente sorprendido y, bueno, orgulloso de estar, de ver mi nombre ahí al lado de personajes tan importantes como el maestro del periodismo, Freddy Ginete, y la verdad, impresionante también la labor de mercadeo que desarrolló el compañero Daniel Martínez, la verdad es un ejemplo a seguir, lo digo porque yo tuve en alguna oportunidad la intención de sacar una revista de fútbol, pero claudiqué al ver que se necesita de mucho tiempo, de mucha dedicación y también mucho respaldo económico. Miguel Canencia, su opinión. Bueno, una revista bien y grabada, con una excelente fotografía, con unos buenos trabajos. Por ejemplo, te hablo del trabajo que logramos hacer nosotros por relación a la entrevista que le hicimos de los Estados Unidos, Santa Fe Spring a Johnny Pérez, nuestro único campeón del mundo, que bueno, nos cuenta anécdotas de su vida, de su próxima defensa que va a ser en México, en León, el próximo once del mes de diciembre, contra el hombre a quien le ganó un título mundial, de Oseas Beco, y que va a ser bajo un torneo que se ha denominado de los mejores pescoballos. Va a estar Big Dan Sayang, va a estar Ander Mares, combatiendo bajo este torneo, entonces los ganadores se estarán enfrentando posteriormente en el mes de junio. No sé si va a ser en el mismo México o en los Estados Unidos. Entonces nos cuenta de su preparación, de cómo hace la parte física, cómo hace el trabajo técnico con su entrenador, Danny Zamora, cambio también de manager, todo eso lo cuenta en esta entrevista. Y bueno, gracias a la amistad que tenemos con Johnny Pérez, normalmente casi cada mes nos llama desde Estados Unidos y le dedicamos el programa, y esa fue la entrevista que logramos plasmar en esta revista deportivísima, que repito, es una revista que en buena hora llega a la ciudad de Cartagena porque sirve de consulta. Tiene unos trabajos que realmente sucede para los periodistas, que a veces no tenemos una fecha clara, que vamos a hacer un trabajo bueno guiarla para definitivamente uno empaparse mucho para hacer un mejor trabajo.